Con el patrocinio del Centro Artístico Cultural del Adulto Mayor de Linares, quienes pusieron la sala de ensayo para realizar grabaciones de los temas, el conjunto histórico Carlos Ibáñez del Campo prepara trabajo musical cuyo lanzamiento se realizará en el mes de aniversario de Linares. Jorge Alquebeque, quien fue fundador del conjunto en la década de los 80, destaca el entusiasmo de los integrantes por revivir y hacer historia con el grupo. Carlos Ibáñez histórico, así es. Bueno, este es un anhelo que estamos cumpliendo después de 35 años, dejar de hacer música, todo en distintas actividades. Y Carlos Ibáñez histórico por la sencilla razón de que han nacido muchos conjuntos a través de los integrantes que nosotros tuvimos. Y hay un legado bien bonito que ha dejado nuestro conjunto. Esta actividad nosotros, el día 31 de octubre, nos juntamos en el espacio de un centro artístico-cultural de los adultos mayores, en el cual somos auspiciados por ellos. Tenemos todo, gracias a Dios, con los años uno ha llegado a tener instrumentación y eso ha dado paso a que nosotros pudamos cumplir este sueño tan anhelado de hacer un paréntesis bastante largo, 35 años, y cumplir este trabajo de dejar un video que uno, de verdad, que uno tiene la edad ya y se emociona porque es algo que va a quedar para la historia, por eso Carlos Ibáñez histórico. Y tenemos pensado hacer nuestro lanzamiento para el día de Linares, en mayo. Ya le hemos dado los documentos, de hecho hemos mandado al alcalde y a ver si aceptan esta propuesta de nosotros hacer una gala, una gala musical, una gala folclórica y entregar el talento de tanto año a todos los linarenses. Algunos de los participantes del conjunto se emocionan a recordar aquellos años cuando las actividades los llevaban a estar en distintos escenarios, ya sea locales como a nivel nacional. Hablamos de ceremonias oficiales, show artísticos, eventos solidarios, entre otros. En verdad yo hacía ya más de 30 años que no me dedicaba a la música. Estaba tranquilita en mi casa, llegó la invitación y para mí fue un sueño, porque nunca me imaginé que después de tantos años me iba a encontrar con mis compañeros, donde nos iniciamos de niña. Yo ya tengo mis años, pero feliz, feliz. Fue un encuentro muy lindo. Es una linda instancia para habernos juntado todas, haber tomado la decisión de haber grabado. Creo que es una experiencia muy bonita, anhelada por todos. Es un grupo que fue como pionero acá en Linares y que nos juntemos después de 35, casi 40 años. Es súper lindo. Y de la noche a la mañana me lo invitan, no se acuerdan de uno de participar en esto, hacer algo bonito y me entusiasmé un poco, a pesar de que estoy alejado muchos años de esto. Y ahora, un lindo reencuentro con mis amigos de más juventud y volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Tratamos ahora de recordar algo que hacíamos antes. A menos yo, porque en mi caso estoy más alejado de la parte de folclor. Estamos en la selfie final, en la selfie final. Estamos asadísimas, pero genial. ¿Qué es lo que se está realizando hoy día? ¿Cómo lo ven? ¿Qué ha significado para usted? Maravilloso. Son más de 30 años que nosotros no nos juntábamos a hacer esto. Primero ponernos los vestidos. Una de las cosas que tuvimos que lidiar con ponernos un vestido, peinarnos, arreglarnos, andar con tacos, todo lo que hacíamos cuando éramos jóvenes. Y ahora juntarnos y vivir esta experiencia de poder cantar juntos y recordar las canciones y que salgan casi igual. Porque, bueno, igual los años, pero salen casi igual. Yo los veo como un sueño hecho realidad. Yo creo que esa es la palabra para resumir este momento que estamos viviendo tan intenso, de tanta alegría, de tanta emoción. Yo creo que ese es un sueño que llegamos a realizar, gracias a Dios. Para mí, que soy la reliquia, es una inyección de juventud. De verdad, para mí es emocionante juntarme con ellas que eran niñitas cuando las conocí. Así que feliz, feliz, feliz. Es así. Y si te acuerdas de mí, que ellas sus penas calmar, que venga pronto yo quiero, que me muero de tanto esperar.